Saludos, saludos para todos, sean bienvenidos a la emisión estelar de noticias de Telemicro. Muchísimas gracias a quienes están con nosotros a través de la señal de Telemicro, Canal 5, aquí en la República Dominicana, fuera de nuestras fronteras a través de Telemicro Internacional y gracias a quienes están conectándose a través de las distintas plataformas digitales. Comenzamos. El Pleno de la Junta Central Electoral concedió este jueves a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas un plazo de 48 horas para reajuste de las fusiones, alianzas y coaliciones de cara a las elecciones presidenciales y congresuales. Anobi Delgado tiene los detalles en directo. Adelante Anobi, buenas noches. Gracias, buenas noches. A los fines de que las organizaciones políticas revisen la solicitud de aprobaciones de fusiones, alianzas o coaliciones para las elecciones del 19 de mayo, fue que la Junta Central Electoral decidió extender el plazo. La información fue ofrecida durante una audiencia pública realizada aquí en la sede del órgano de comicios y que encabezó el presidente Román Jaques. Un plazo de 48 horas que finalizará este próximo sábado a las 5 horas de la tarde para que los distintos partidos, ocupaciones y movimientos políticos tengan a bien realizar los reparos de hacer subsanar los errores de forma que entiendan le puedan afectar sus alianzas, fusiones o coaliciones. Los representantes de los partidos reaccionaron a la extensión. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que podamos triunfar. Cerramos en el nivel presidencial con 18 partidos de los 22 que iban aliados a nosotros y completamos ahora en este proceso con la congresual. Desde el Partido de la Liberación Dominicana destacaron la existencia de un compromiso político. El Partido de la Liberación Dominicana que dará un primero o segundo lugar ahora pueda encabezar la alianza con los demás partidos políticos que ya hay un compromiso en ese sentido de ir juntos para vencer al partido de gobierno. Mientras, el presidente de la Junta Central Electoral recordó a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas que este jueves 7 de marzo a las 12 de la noche concluye el plazo para la presentación de candidaturas a nivel presidencial y congresual. Retorno al set de noticias, Telemicro. Diego Novi, muchísimas gracias por la información.